Vamos a hablar con Gloria Ruiz, Intendenta de Plotier. Intendenta, bienvenida, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montófano y Alejandro López la saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días para todos y buenos días para todos los oyentes. Buen día. Buen día. Bien, Intendenta, hemos recibido llamados con respecto a la situación del Hospital Plotier. ¿Qué es lo que dicen? Básicamente les resumo la preocupación de los vecinos. Imagino que a usted también le deben llegar, pero bueno, aprovechamos la entrevista para meternos en tema. Dicen que faltan especialistas y que todo está enfocado a lo que es COVID, pero en el resto hay cero atención. ¿Esto es así? Mira, la verdad, por lo que tengo entendido y he hablado con el director del Hospital Plotier, no. Ellos tienen, el hospital está dividido en tres áreas importantes, una de todo lo que es traumatología, accidentes y COVID. Así que la verdad que tendría que volver a consultar, pero de ninguna manera, o sea, no solamente se aboca al COVID, sino también a cualquier otra patología que el vecino necesita y pueda concurrir al hospital, ¿no? ¿Puede ser que haya sucedido en que hayan pedido la atención de algún especialista que no tenga el hospital? Puede ser, puede ser, o algún fin de semana que es por lo general que es cuando por ahí tienen mucha más cantidad de trabajo y bueno, más que nada todos los médicos, los médicos de guardia, los médicos ambulatorios están abocados justamente el fin de semana, están abocados a las urgencias y a todo lo que es COVID, pero de ninguna manera, no creo que haya sido así. Sí, de todos modos, es bueno el mensaje que me das para hablarlo con Fachi, que es el director del hospital y poder evaluarlo. Bien, Intendenta, hablamos con Santiago Morán, Secretario de Servicios Públicos y Movilidad Urbana aquí en la ciudad de Neuquén, y bueno, nos decía que ellos iban a acrecentar la presencia en las calles de manera de poder bajar, el índice de circulación de personas durante el día, ¿no? ¿Ustedes están en lo mismo? Nosotros estamos con presencia prácticamente con el área de comercio, acá el problema que tenemos por ahí es un poco la falta de control policial, porque sabemos también que ellos también tienen un problema de recurso humano, que nos pasa a todos. Hoy por hoy nosotros en el municipio también tenemos casos aislados, lugares cerrados por COVID, y bueno, es lo que nos toca y entendemos que en la mayoría de las reparticiones pasa lo mismo. La presencia siempre estuvo, de alguna manera, desde el área de comercio, desde el área de defensa civil, que es lo que hablaba hace un ratito y dialogaba con otro medio de comunicación. Bueno, el problema yo redundo en que es en las reuniones sociales, el disparo que se nos ha generado con el tema del incremento de casos acá en Plotier se debe a las reuniones sociales, y eso es muy difícil de controlar, más teniendo en cuenta que tenemos poco recurso humano en lo que es policía, ¿no? Y es un tema prácticamente inherente a esa área, porque bueno, más que el vecino denuncia, denuncia a defensa civil o denuncia a una línea rotativa que tenemos y damos intervención a policía, y bueno, policía ve si no está con algún rondín y si está realmente con gente como para acudir a ese lugar. Yo insisto en que tenemos que poner más énfasis y más atención en los controles en cuanto a reuniones sociales, en lo que es circulación, que bien vos lo decías, y seguir llamando a la conciencia. Hoy por hoy la responsabilidad cabe en cada uno de nosotros. La verdad que el vecino de Plotier, el vecino de la provincia de Neuquén tiene que tomar conciencia de lo que está pasando, y ser solidarios con nuestro sistema de salud que hoy por hoy no da basto, que hoy por hoy está pidiendo por favor que nos cuidemos y miramos para el otro lado, y eso hace que el nivel de contagio siga incrementándose como lo viene haciendo, ¿no? ¿Ustedes han tomado otras medidas en el marco de esta semana? En las medidas que venimos tomando ahora es acompañar a las recomendaciones que está dando el gobierno provincial, creemos que es muy conveniente seguir remarcando, seguir comunicando, el tema del no consumo de mate en lugares de trabajo o en reuniones, que cada uno pueda llevar su mate y se evite compartirlo. Bueno, el tratar de seguir con la higiene personal de cada uno de nosotros, con todas las recomendaciones que venimos haciendo del barbijo, del distanciamiento, del alcohol en gel. Así que seguimos compartiendo y seguimos unidos para que de alguna forma llevar a la toma de conciencia del vecino, que hoy por hoy vemos que lamentablemente sigue sin tomar conciencia y eso provoca el nivel de crecimiento, pero acá hay una realidad lamentablemente que nos afecta a todos, que también es la economía y sabemos que sin salud no tenemos economía, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir con las actividades y tratar de volver a la normalidad, pero de la única manera que lo vamos a poder lograr es cumpliendo con el protocolo que tenemos establecido. Ojalá todos entendiéramos el mensaje y hoy por hoy estaríamos en otro marco, pero no todos de alguna manera interpretan y entienden el mensaje que estamos transmitiendo, que es el cuidado de cada uno de nosotros. Así que sabemos que el encierro, todo este tiempo de aislamiento que hemos tenido, provoca un problema psicológico. Nosotros acá en Plotier lo vemos con nuestros adultos mayores, con los mismos jóvenes que transmiten el poder volver a clase, fíjate vos, ¿no? Y sin embargo eso no lo vamos a poder lograr si todos de alguna manera tomamos conciencia y tenemos esa cultura de poder cuidarnos, de mantener el distanciamiento, el barbijo, el alcohol en gel para poder seguir adelante. Intendenta, la semana pasada nosotros la tuvimos a Silvia Ayala, ella es una infectóloga reconocida a nivel nacional, tiene una participación muy activa en la Universidad Nacional de La Plata, y nos decía que la educación hoy está prácticamente abandonada, que las aulas están abandonadas y que se podría haber aprovechado todo este tiempo para trabajar en el mantenimiento y la readecuación de los establecimientos, de manera que el año que viene, cuando se inicia el ciclo lectivo, no se pierda tiempo en los trabajos de reacondicionamiento, de infraestructura. ¿Cómo es la situación entre las intendencias y el Consejo Provincial de Educación? ¿Ustedes están trabajando en este tema? ¿Hay un equipo que está ordenando toda esta tarea? Nosotros a principio de año, una de las primeras reuniones que tuve fue con la Ministra de Educación, debido a los problemas edilicios que tenemos dentro de lo que es la localidad de Plotear. Nos sentamos a hablar, siempre nuestra municipalidad a disposición para colaborar con lo que sea necesario. De hecho, la limpieza de muchos establecimientos educativos antes del comienzo del ciclo lectivo lo hicimos nosotros acompañando para evitar justamente cualquier tipo de problema y evitar de que no se empiecen con las clases. Lamentablemente después vino la pandemia y hoy por hoy no veo, sinceramente, no veo una presencia en cuanto a lo que es mantenimiento de escuelas, al menos acá en la localidad de Plotear, lamentablemente. La verdad que eso es lo que yo puedo apreciar, lo hablaba la semana pasada con una directora y eso también nos preocupa. La verdad que ojalá todo este tiempo haya sido necesario para acomodar y que si el año que viene, ojalá Dios quiera, podamos volver a clase, no tengamos que tener un problema edilicio que impida nuevamente el que los chicos no vuelvan a la escuela, ¿no? Gloria, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Otro. Nos vemos. Saludos. Adiós. Gloria Ruiz, intendenta de Plotear, ha pasado por la primera mañana.